Música Estamos nuevamente con ustedes aquí en un poco de noticias de edición mediodía. Para lo anunciado dijimos antes de la pausa que conversaríamos en esta oportunidad con el doctor Elmer González Herrera. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Para dialogar sobre un evento importante que la Universidad Privada Antrimonio a través de su Facultad de Ingeniería está organizando. Se denomina el primer Congreso Internacional de Ingeniería, Aportes de la Ingeniería al Desarrollo Sostenible del Perú. Bienvenido, doctor Elmer González. Y coméntenos cuáles son los objetivos y los propósitos que se han trazado para que se desarrolle este importante evento académico. Muy bien. Agradezco inicialmente esta entrevista y también la invitación del canal 39 UPAO para difundir nuestro evento que es el Congreso Internacional de Ingeniería. Este evento tiene como lema el aporte de la ingeniería al desarrollo sostenible del Perú. Y en ese tema, en ese lema, hemos invitado a expositores tanto nacionales como extranjeros. Hay 12 expositores extranjeros que están viniendo entre el 9 al 13 de noviembre próximo. El objetivo principal es difundir cómo está la ingeniería en el Perú y cómo podemos aportar para poder sostener los problemas que tiene nuestro país. En este momento, con el fenómeno de la corriente del niño, por ejemplo, es uno de los casos que tenemos conversaciones ya con la Municipalidad Procedida de Trujillo, por intermedio del teniente alcalde, Fernando Rojas, para poder dar algunos proyectos que se han hecho aquí en la Facultad de Ingeniería. Principalmente, les estoy comunicando que el ingeniero Narváez, él tiene un proyecto que está encaminado justo para menguar un poco el problema del fenómeno del niño. Sí, muy bien. Entonces, es interesante, doctor Emel González, que además del aporte académico que va a lograrse con este evento que la universidad está convocando a través de su Facultad de Ingeniería, la universidad como institución privada también está trabajando corredidamente con el gobierno local, con la Municipalidad Provincial de Trujillo. Eso es importante, es la proyección social de la universidad para contrarrestar esta problemática al fenómeno del niño. Así es. Muy bien. Dentro ya nuevamente del evento en sí, ustedes aquí tienen un proyecto muy interesante, se van a desarrollar eventos paralelos. O sea, este Congreso Internacional tiene varias temáticas, ¿correcto? Así es. Vamos, hay un evento importante que está aquí, el decimosegundo Congreso Internacional de Ingeniería de Software y Sistemas de Información. Este es un evento ya que está muy posicionado en Trujillo, creo que ha sido uno de los pioneros en la universidad. Coméntenos, ¿cuál será de repente lo novedoso de esta decimasegunda edición de este Congreso de Sistemas e Ingeniería de Software? En este tema y especialmente en esta área está dirigida por la Escuela de Ingeniería de Comutación y Sistemas. Lo novedoso es el concurso de programación en el cual participan tanto internos como externos ingenieros basado en problemas que se dan para que puedan resolverlos en un transcurso más o menos de 8 horas a 6 horas y con ello tener lo mejor de ellos, de sus habilidades en programación. Ese sería un aporte interesante. Dentro de los ponentes estamos leyendo, Dr. Elmer González, que hay todo un equipo de prominentes investigadores de la ingeniería. ¿Cómo es que se han logrado estos nexos de poder confirmar la presencia de tan prominentes investigadores y expositores? Esto se ha logrado con los congresos anteriores que la Escuela de Ingeniería de Comutación y Sistemas lo ha venido haciendo, la Escuela de Ingeniería Electrónica también lo viene haciendo periódicamente y la Escuela de Ingeniería Civil. Recientemente se ha adherido a la Escuela de Ingeniería Industrial. El asunto está que nosotros hemos tenido contacto y hemos ido, por ejemplo, a México, a Querétaro, a la Universidad Tecnológica de Monterrey, para ver ahí cómo ellos están desarrollando la parte tecnológica de esta universidad. Y nos hemos dado cuenta que tiene una gran instalación llamada CIMA, Centro de Innovación de Manufactura Avanzada, en la cual nosotros hemos tomado las mejores prácticas y por eso es que tenemos aquí en la Universidad de Nuevo Ruego, tenemos un laboratorio semejante a ellos. Yo creo que es mejor que ellos porque la fabricación es del año 2014 y ellos tienen el año 2006, 2005. Entonces es lo más novedoso. En ese laboratorio, Centro de Integrado de Manufacturas y Desarrollados por Computador y por Robot, es la que estamos dando nosotros aquí en la colectividad, en este momento en la comunidad universitaria y posteriormente para la colectividad, algunos proyectos de automatización y control para la manufacturación. Entonces los contactos nos han servido para tener esta instalación y también la experiencia del ingeniero Jaime Díaz que viene año a año abocándose en traer y contactar con gente de extranjero, tanto de España, de Inglaterra, de Bolivia, de Canadá, Brasil, Ecuador, México, etc. Sí, al respecto estamos aquí también identificando otros eventos en simultáneo, además del ya mencionado el Congreso Internacional de Sistemas en su décima segunda edición, hay un quinto Congreso Internacional de Tecnología, el Cointech, el segundo Congreso Internacional de Ingeniería Civil, el primer Congreso Internacional de Ingeniería Industrial, el tercer Workshop de Tecnologías de Información. Al respecto a este Workshop, ¿en qué consiste, doctor? Todos los workshops son talleres que se llevan a cabo, pero antes de esto quisiera decirles que estos eventos se han venido desarrollando no a partir de este año, sino que en forma separada cada escuela ha ido desarrollando sus eventos, pero este año nos hemos integrado para darle un mejor rendimiento a todos los eventos, a todos los talleres que se llevan a cabo. Entonces, y también para poder gestionar mejor la parte del presupuesto, ya que con eso podemos hacer más fuerza y traer más gente de extranjero que en otros eventos anteriores. Esto se debe a la aprobación de nuestro Consejo de Facultad de integrar este año nuestros eventos que estaban separados y ahora en este año van a estar todos integrados. Sí, efectivamente aquí habrá también un curso de robótica que ya la Facultad se ha identificado durante mucho tiempo como una de las instituciones pioneras en lo que es robótica, ingeniería electrónica. Hemos recibido siempre los mejores reconocimientos a nivel nacional en esta disciplina. La FRED también, usted ya lo mencionó, de proyectos, los minicursos, tutoriales, visitas y técnicas. ¿Quiénes pueden participar, doctor Elmer González, en este primer Congreso Internacional? ¿A qué público dirigido apunta el público objetivo de este evento? El público objetivo realmente es nuestros estudiantes, porque nosotros como facultad tenemos 5.600 estudiantes en toda la facultad y no podríamos tener un evento que vaya dirigido totalmente o en forma extensiva hacia el exterior, o fuera del campo universitario, pero que también lo pueden hacer. Tenemos capacidad para recibir a casi 2.000 participantes, entre los cuales 1.500 son estudiantes de acá de nuestra universidad y los 500 son externos. Ya hay niveles de fechas donde están inscribiéndose y la semana pasada estuve en Piura, ahí también está muy emotivo la participación de parte de estudiantes de ingeniería civil y de ingeniería industrial. ¿Y cuánto va a ser el aporte? Porque obviamente el desarrollar un evento de esta magnitud involucra una fuerte inversión. Si bien es cierto, nuestra universidad no tiene los objetivos, no es con fines lucrativos, pero obviamente se requiere del aporte de estos jóvenes para que puedan ellos obtener una certificación. Así es. ¿Cuánto es la inversión en esto, doctor? Para los estudiantes de ingresados de UPAO e institutos es de 160 soles, los cuales para los estudiantes de UPAO se está financiando por cuotas mensuales. Para los alumnos de otras universidades es de 180 soles. Para los profesionales colegiados hábiles, 200 soles. Para los profesionales no colegiados y colegiados no hábiles, 220. Para los ponentes investigadores de posgrado al primer workshop de ingeniería, 300 soles. Y el ponente investigador de pregrado al primer workshop de ingeniería, 75. Y la inscripción al workshop y tutoriales de 25 soles. Muy bien, entonces ya estamos informados a toda la comunidad de ingenieros, estudiantes profesionales. Tiene un importante evento académico del 9 al 13 de noviembre aquí en la Universidad Privada Antónorrego. Y estamos seguros ya con la experiencia que tiene la Facultad de Ingeniería, el decano y su equipo de profesores. Una vez más vamos a estar corroborando el éxito que va a alcanzar, doctor Elmer González, este importante evento. Unas últimas palabras para que la opinión pública conozca más de este evento trascendental que se va a desarrollar en nuestra universidad. No me queda más que invitar a toda la colectividad y a la parte también región, región tanto de Trujillo, bueno, región Libertad, como la región Piura, ya que tenemos sede en Piura, para que participen en este congreso, ya que nos van a informar ahí acerca de cómo podemos aportar los ingenieros para el sostenimiento de nuestro país, que es muy importante en estas épocas de problemas a veces mundiales. Gracias. Muy bien, gracias doctor Elmer González. Entonces, ya lo saben, a todos los estudiantes de Ingeniería, ramas afines, a la comunidad profesional, a los ingenieros, tenemos una cita en la Universidad Privada Antónorrego del 9 al 13 de noviembre en el primer congreso internacional de Ingeniería. Gracias, pausa y regresamos en UPAO Noticias, edición mediodía. Gracias. 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 Gracias.